Sofía Castro, cambiándole de tema, sigue ultimando detalles de la boda. Y nosotros nos encontramos con ella allá en California, en Los Ángeles, junto con su mami, Angélica Rivera, que nos contó cómo se está preparando para esta etapa. Ah, pero eso no es todo, porque me cuentan que su hermanastra, Paulina Peña, aún no recibe la invitación. ¿Será que no será requerida para esta boda? ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Sí, estamos muy contentos, claro. ¿Y hoy estás preparada? ¿Te vas a hacer mamando, por lo menos? No, ¿cómo creen todavía? Primero me caso y luego los hijos. Gracias. ¿Te estás preparando cuando las hijas se casen, sean mamás, sean abuelitas? Claro, ¿cómo no? Es un proceso de la vida para todos los papás. ¿Cómo piensas de que, cómo vas a ser mi abuelita? Pues no sé, habría que preguntárselo a nuestros nietecitos. Angélica Rivera y Sofía Castro están listas para lo que podría ser la gran boda del año. Pero, ¿será que están tan ocupadas con los detalles que se les ha olvidado entregar todas las invitaciones? Y es que parece que su hermanastra, Paulina Peña, no la ha recibido aún. No, todavía no, yo creo que porque estaba afuera, pero bueno, vamos a esperar y que disfrute. ¿Aló? Sorpresa, no se puede decir nada. ¿Te gustaría ser madrina de la burra, tal vez? Yo creo que las hermanas, o sea, Fer y Regis van a ser las madrinas y a lo mejor su cuñada. ¿Cómo fue? Decían que la relación con Sofía no era la mejor. ¿Cómo terminó? Porque decían que hasta estaban en avistadas, que se odiaban. No, eso es un mito y hay mucho amor entre nosotros, vivimos años juntos. Y, a ver, es una amiga, hermana, o sea, hay demasiadas vivencias y nos queremos y hay mucho respeto de por medio. ¿Es difícil el ingreso también de Angélica en sus vidas? Es decir, llevaba poco el fallecimiento de tu mami. Yo siento que se introdujo bien a la familia, o sea, llegó con, o sea, no con ganas de ser mamá, sino como una amiga. ¿Te acompañaron a través de alguna prueba de vestido o algo para...? No sé, yo fui una novia muy relajada, yo no llevé a nadie a ninguna prueba. Benito me entregó el vestido como tres semanas antes, entonces siento que depende de cada novia. Si me habla, estaría ahí, si no me habla, no me lo tomaré personal, porque yo fui la novia menos intensa del mundo, entonces depende de cada quien. Bueno, le ha llegado la invitación, pero la verdad es que uno tiene que respetar, porque depende, no sabemos si va a ser una boda chiquita, que Erly tiene todo el derecho de invitar a quien ella quiere. Yo creo que es que la gente y los medios son los que han creado esa rivalidad. Recordemos que ellas desde muy jovencitas se mudaron a Los Pinos, 2010, 2019. Sofía tenía 16 años cuando les tocó vivir el alto costo de ser hija, bueno, del presidente y de Angélica. En ese momento la primera dama de la República de México, la gente las criticaba duramente, pero ellas eran como hermanastras muy unidas, de hecho compartían habitación. Cuando Sofía tuvo aquel novio que nos comentaba que sufrió violencia, Paulina fue quien la apoyó en ese momento. Cuando ellos se divorcian, cuando Peña Nieto se divorcia de Angélica, ellas siguieron siendo grandes hermanas. De hecho, veíamos en las redes sociales que cuando se comprometió a Paulina en el año 2021, ella le puso felicidades. Lo único que alborotó y nos dio señales fue cuando Paulina se casó, Sofía no asistió a la boda. Ninguna de las hijas de Angélica. No asistió, pero resulta que ahora Paulina hasta la ha aconsejado a Sofía con tips, recomendaciones, porque dice Sofía que está clara de que el tema del matrimonio no es nada fácil, chiqui baby. Pero tengo algo que mostrarte y quiero que presten muchísima atención, porque el día de ayer, miércoles 6 de marzo del 2024, es una fecha para recordar para Sofía Castro y para Angélica Rivera, ¿por qué? Porque ella publicó esta historia, donde por cierto se las ve guapísimas, no sabemos quién es la mamá y quién es la hija, porque están exactamente iguales, y dice textualmente ahí, ustedes tienen que recordar esta fecha porque hoy algo sucedió, ahora empiezan a salir las especulaciones, ¿será que se casó el civil? ¿será que ya encontró ese vestido de novia? ¿será que está embarazada? ¿qué será que sucedió el día de ayer, miércoles 6 de marzo? Una fecha para recordar lo asegurado. ¿Será que la gaviota tiene novio? Oye, y enseña mucho el afirmó contrato para regresar a la televisión. Puede ser también, chiqui baby.